Los barrios de Latinoamérica Desde Argentina para todo el mundo El hijo de la cuna El hijo de la cuna La pisa, la garra, la toca La masa, la saca, la pone ¡Hasta el bordo! ¡Báilame, hermano! ¡Báilame, hermano! ¡Hasta el bordo! El hijo de la cuna La pisa, la garra, la toca Con ritmo y sabor Con barrio y color ¡Cumbia! ¡Báilame, hermano! 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 El hijo de la cuna El hijo de la cuna Y el ajito del rama ¡Báilame, hermano! ¡Báilame, hermano!